Hay veces que estamos dentro del templo adorando al Rey de Rey y el Señor de Señores mientras algunos bastis están pendientes a otra cosa, mientras el Rey quiere mostrar su gloria ellos están pendientes a un texto, están pendientes a cómo vino fulana vestida que es lo que el pastor está predicando y en vez de enfocarse en la bendición que el Rey quiere mostrarle están enfocados en otros banquetes, ¿alguien está listo para recibir esto? están dentro de la iglesia pero están desenfocados de lo que Dios le quiere mostrar están más pendientes a sus propios banquetes que a los banquetes que Dios quiere darle tiene que desconectarte de bastis porque bastis es rara, bastis es extraña, bastis no le gusta envolverse en el banquete del Rey, del Rey y cuando hablo de bastis no hablo de una mujer, hablo del espíritu de bastis que quiere operar a través de la iglesia oculta que te desenfoca de lo que Dios quiere mostrarte, ¿alguien está aquí? a su nombre, así que el Rey se pregunta ¿dónde está bastis? y cuando encuentra está en otro banquete ay, 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 el Rey la manda a llamar y a ella le interesa más los banquetes de ella que es la del Rey el Rey quiere que ella esté en su presencia, que ella disfrute de lo que el Rey tiene pero ella está disfrutando de lo que ella tiene ¿alguien está aquí? así que bastis tiene un problema, la iglesia bastis tiene un problema serio ¿por qué? número uno, a ella se le olvidó que su nombre significa hilo, guindando en un hilo y que sus características son problemáticas, ¿alguien está listo? a ella se le olvidó que antes de ser reina la habían votado de otro reinado a ella se le olvidó que nadie la había tomado en cuenta a ella que ella era una insignificante, a ella se le olvidó que antes de ser reina el Rey fue el que la llevó a la posición en la cual se encuentra y cuando yo me choco con esta historia me confronta a mí y me amarra y me amargaja a Dios como nunca antes yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó y creerme la última Coca-Cola y decir que ahora yo no necesito de Dios es un problema serio usted si necesita de Dios y el día que usted se dé con esta va a perder la bendición del Rey ¡Gracias por ver el video!